Y hubo también momentos en la historia musical de este país donde los números se hacían seguidos, el mismo tema pero en voces diferentes de la misma empresa discográfica pero aquí hay algo también, los panchos eran impulsores de esos temas los cantaban ellos y le seguían ahí una larga lista de cantantes eso era ser época, mi querido Chucho Claro que sí, como tenemos esa salvia, este sentir que ya es algo nuestro creo que no se debe perder, es lo que abogamos tú, Diego, Castor y yo, abogamos porque esto no tiene nada no hay final, el amor solamente Dios dirá pero es porque no hay final, en el amor viene lo mal Ustedes también fueron impulsores, por ahí hay un hombre de uno de los grandes ídolos de la música de México, Javier Solís platicar esa relación que impulsaron también ustedes Bueno, Javier Solís llegaba a mi casa, a la casa del güero a tocar las puertas, él era la trabajadora y todo esto y bueno, llegó a mi casa y pues lo conducieron, mi papá y mi güero lo conducieron a las sedes, que eran las montes que son y pues empezó a grabar, empezó a hacerse, empezó a hablarse con los sedes y grabó canción de mi papá como ¿Para qué me sirve el alma? Si la tengo y amarga Si subí de la trama, por traiciones la dejé ¿Para qué sirve ser bueno? Si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente Que me lleve la corriente Atrás lo regresaré Esa canción de mi padre la grabó Javier a su estilo y bueno, fue un golpe a la fecha De estas cosas, de estas anécdotas yo imagino que tienen muchísimas porque gracias a los panchos Yo imagino, país donde llegaba el presidente o el primer ministro quería que le cantaran una serenata a su mujer o a su novia Inclusive les pasó y les callaron por el cielo y no estaba lloviendo A todos nos pasa Pues estaba ahí una persona, la suegra y se desquitaban con los de abajo Son los panchos en la web de Radio Mila ¡Sébamos!